Yo lloro más de emoción. Yo lloro por las películas. Ay, pero para manipular también soran. No sé cuál es tu experiencia, ¿para qué? Para manipularse. Para que yo le abriera la puerta y volver a la casa. La persona era como... No, abría y decía... ¡Abre la puerta! Ahora curadito uno llora más, ¿eh? Le compraba, le compraba. Y él era el que le había... Me iba llorando, no. ¿Le hacía llorar? ¿Una sola? Sí, y así como el gil, así como que... ¡Ay, Dios mío, va! Escúchame y... Pero a ti te pasa, no me haga cargo de tu imaginación. A veces ya me da rabia. Hubo una pareja que tuve que lloraba. ¿Al diablo con el diablo? ¡Yapo, déjale llorar, mierda! Se miraba al horizonte y decía... ¡Ay! Claro, es que se ha pasado como que decíamos... ¡Yapo, mierda, déjale llorar! ¿Qué pasa con las películas? Yo lloro mucho con las películas. ¿Has sacado una lágrima? ¿Qué tipo de película? También me ha pasado. ¡El pollo! ¿Una lágrima? Siempre... ¿Pero te reí? ¿Qué está hablando con usted? Yo insisto. A mí, por ejemplo, hay un negro que siempre me saca una lágrima. ¿Cuál? Will Smith. En sus películas. ¿Te voy a decir algo? ¿Qué? Donde él estaba ahí en el metro con su hijo, chico. Ay, sí. Te lo juro que lloré. Es que pierde el reactivo. O sea, depende. No está... Obviamente, si él llora más que vos, ahí ya está todo mal. Las mujeres somos mayoronas. Pero un hombre que no llora nunca, también me parece un ejemplo. Porque entonces es una persona que no tiene emociones. Oye, yo también. ¿No hay que hablarlo acá? Uy, se salió. Cumula mucho. Hay muchas emociones. Pero mi padre me enseñó que los hombres sí lloran. Eso es importante. Bueno, vamos a ver.